entonces vamos a hacer todo el algoritmo completo para que no queden dudas y no sé, vamos a agarrar y decir vamos a convertir 71 a octal 71 base 10 a su base 8 entonces seguimos lo que habíamos dicho teníamos que pasar de base 10 a a base 2 después a base 8 ¿sale? porque es más sencillo y nos quitamos de problemas aparte es mucho más sencillo dividir entre 2 que dividir entre 8 entonces agarramos y decimos 71 entre 2 me da a 35 35 y me queda 1 lo noto por aquí lo noto por aquí 1 35 entre 2 me da 17 me sobra 1 17 entre 2 me da 8 me sobra 1 8 entre 2 me da 4 sobra 0 4 entre 2 es 2 y me queda 0 2 entre 2 es 1 y sobra 0 y finalmente 1 entre 2 es 0 y me queda 1 ¿sale? entonces esta es la representación en binario de 71 base 10 buenísimo ahora este número que recién calculamos hay que pasarlo a base 8 entonces vamos a copiarlo tal cual es un 1 y 3 ceros y 3 unos ¿sale? esto es esto en base binario ahora si nos acordamos del algoritmo que recién dijimos lo que tenemos que hacer es hacer grupitos de 3 en 3 empezando de derecha a izquierda entonces agarro y este es un grupito este de acá es otro grupito me queda un 1 solo ¿qué es lo que hago? comploto artificialmente el grupito agregándole dos ceros los ceros necesarios hasta conseguir un grupo de 3 ¿sale? entonces me quedaría un tercer grupito me acuerdo de la tabla que había hecho anteriormente que era lo vamos a ver aquí nuevamente un poco rápido 5 6 7 este es un 0 1 1 0 1 ¿sale? entonces me fijo el primero es un 7 simplemente lo anoto el primero es un 0 y el último es un 1 ¿vale? entonces ya con eso automáticamente convertí a base 8 si ustedes gustan hacer el mismo algoritmo de acá arriba es decir dividir todo el tiempo entre 8 lo pueden hacer ¿sale? va a darles exactamente el mismo resultado pero resulta mucho más práctico hacer las agrupaciones es mucho más sencillo y no tienen que estar perdiendo tiempo dividiendo ¿sale? entonces con eso ya sabemos que 71 base 10 es igual a 1 con 3 ceros y 3 unos base 2 y esto es igual a 1 0 7 base 8 2 2 2 es igual a